Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, anunciar, señora ministra, que con promés votaremos a favor del decreto. Entre otras cosas, que haya un nuevo gobierno es para que sirva de una ventana de oportunidad para aprobar estas y leyes más ambiciosas que protejan a los ciudadanos. Votaremos a favor, pero también le recordamos que antes de que el Tribunal Supremo reconsiderara su decisión, aquí, en sede parlamentaria, desde allá arriba, yo le dije al presidente que cambiara simplemente lo que están haciendo ahora que se hiciera. Siempre nos quedará la duda de si se hubiera hecho antes, probablemente si el Tribunal se hubiera atrevido a reconsiderar esa solución y probablemente algunos ciudadanos podrían tener derecho a recobrar los gastos que hicieron en su momento. Siempre nos quedará la duda, pero en todo caso, votaremos a favor y les animamos a que hablemos menos de elecciones y más de la ventana de oportunidad que se ha abierto en este Parlamento, a pesar de la crispación de algunos, para poder hacer muchas más cosas. Esta es tímida, probablemente los bancos la repercutan, pero si somos valientes seremos capaces de hacer muchas más cosas. Por tanto, menos elecciones y más acciones. Por favor, muchas gracias.